Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Al empezar esta semana abramos nuestro corazón a la palabra que es luz y vida para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan capítulo 3. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podrán conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual han oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios y lo han vencido. Pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios, nos escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante todos estos días, vamos a seguir escuchando la primera carta de Juan. Para que ustedes lo descubran en su propia Biblia, al final de las cartas de San Pablo encontramos tres cartas de San Juan y estamos leyendo la primera. Una sola palabra quiero tomar para que nosotros crezcamos espiritualmente a la luz de esta palabra de Dios en la primera lectura. Está diciendo la carta de San Juan, examinen. Es decir, disiernan. Esa virtud tan importante de examinar, de discernir espiritualmente, nos hace provecho a todos nosotros. No podemos nosotros comer entero. No todo lo que nos dicen y que nos proponen y todas las propagandas son verdaderas. Muchas cosas que nos propone el mundo vienen aparentemente verdaderas, pero tienen un trasfondo de engaño. Hoy nos está advirtiendo la palabra de Dios que este sea un año donde nosotros cultivamos una actitud, examinarlo. Y para examinar las cosas, para examinar la doctrina, debemos estar pendientes de que sea coherente con la doctrina que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Para eso tenemos el Catecismo de la Iglesia y para eso tenemos la misma palabra de Dios que es la Biblia, que es palabra revelada y que es palabra de verdad. Por lo tanto, escúchelo todo, pero examínelo todo. Mírelo todo, pero disiernalo todo y quédese con lo que es del Espíritu de la verdad y elimine de su vida, de su espiritualidad, de su mente, todo aquello que tenga apariencia de verdad, pero que tiene un trasfondo de engaño. Que el Señor a usted y a mí no te la gracia del discernimiento permanente. Salmo 2 Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Del Evangelio según San Mateo capítulo 4 En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún junto al lago, en el territorio de Sabulón y de Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de Sabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas y proclamaba el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los quiero invitar para que durante toda esta semana nosotros nos dediquemos a mirar a Jesús en los evangelios que nos propone la iglesia. Miremoslo a Él, centremos nuestra atención en Él y miremos como tres detalles importantes. Primero, las actitudes de Jesús. Segundo, la relación con las demás personas. Y tercero, los lugares donde va a estar Jesús. Repito, actitudes de Jesús, relación con las demás personas y además los lugares donde Él se va a encontrar. Es muy importante que le sigamos la pista a Jesús con todo el corazón. Primero, actitudes de Jesús. Él empieza a predicar, y empieza a predicar que el reino de los cielos está cerca y por eso invita a la conversión. Y Él está anunciando el evangelio del reino, la buena nueva del reino, del reinado de Dios entre nosotros. Y además, está curando muchas enfermedades porque la fama de Él empieza a recorrer toda la región. Miremos la manera como Jesús se relaciona con las personas. Muchas personas empiezan a conocer lo que Jesús realiza. Y por eso, los siguen multitudes. Entonces, empieza a verse Jesús seguido por multitudes, no por pequeños grupos, sino que el uno le transmite al otro el mensaje y todos quieren encontrarse con el Mesías, encontrarse con este hombre especial. Todavía no saben quién es Él, pero están notando en Él dos cosas. Una, que tiene palabras nuevas, palabras de vida eterna, que tiene buenas noticias, tiene el evangelio en sus labios. Pero segundo, tiene capacidad para curar, para consolar. Tiene la capacidad de responder a las necesidades de las personas. ¿Y dónde está actuando Jesús? Es importante. Él dejó Nazaret donde se había criado y se trasladó junto al lago de Galilea en un pueblo llamado Cafarnaún. Dice el evangelista Mateo que se cumple lo que el profeta Isaías había dicho, que en Galilea de los Gentiles, es decir, en el territorio que habitaba en Tinieblas, allí llegó la luz de Jesús. Apliquemos eso a nuestra vida. Jesús está iluminando nuestra existencia. Todos nosotros tenemos una pequeña Galilea. En nuestras familias y en nuestra vida, hay pequeñas Galileas que se caracterizan por ser desérticas. Es decir, porque allí es difícil sembrar la palabra del reino y la palabra de Dios. Pero además, tenemos pequeña Galilea de oscuridad cada uno de nosotros. Y la misericordia de Dios es tan grande que quiere que esa luz que brille en las tinieblas, brille en la oscuridad de nuestras Galileas oscuras que tenemos. Pero además, eso nos desafía a nosotros. Siembre la semilla aún en medio de los ambientes de adversidad. Puede ser que haya mucho ruido, puede ser que haya mucha indiferencia a lo que es el anuncio del reino. Allí siembre la palabra y allí encienda una luz. Porque a pesar de que es rechazada la luz, a pesar de que aparentemente son felices viviendo en las tinieblas, sin embargo, necesitan que usted y yo seamos portadores de la buena nueva del reino y de la luz de Jesús en esos ambientes. Que el Señor nos anime y nos motive para ser sembradores aún en ambientes hostiles a la palabra y al reino. Que el Señor nos acompañe y bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.